Bienvenido al señor Matías Tombolini, bienvenido Matías, porque vamos a hablar obviamente de actualidad. Hoy habló Mauricio Macri, también habló Duhovne. ¿Qué nos ha dicho? Si podemos resumir. Hay dos dimensiones. La primera, la política, como vos decís, el discurso de Mauricio Macri, esta vez bastante largo, después de un fin de semana donde hubo un montón de rumores, cambios, esas internas, después si querés las ampliamos. Macri lo que dijo es que el país está en emergencia, que por eso él dispone un cambio de ministros y por eso dispone medidas económicas en las que él supuestamente está en contra porque dijo que los impuestos a las exportaciones es una medida malísima. Macri intenta recuperar autoridad política después de que no consiguió reformular su gabinete por muchas internas. Le habló al país y le pidió ayuda y apoyo político para salir de esta crisis diciendo que esta es la última oportunidad, que esta no era la primera crisis y habló y dijo una frase que es la más destacada de todas. No sé si ahora vamos a ir a escuchar lo que dijo, que fue, estos fueron los cinco meses más difíciles de mi vida después de su secuestro en 1991. Vamos a escuchar una parte del discurso. Porque no podemos gastar más de lo que tenemos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Había que cambiar muchas cosas y tomar decisiones que eran antipáticas. Por eso lo que hicimos es, le pedimos al mundo que nos apoyara con un cambio gradual. Y es muy positivo, es muy positivo que desde el principio y ahora más que nunca el mundo nos apoye. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y logramos un apoyo inédito para ningún país en la historia del fondo. Inédito. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base. que es no gastar más de lo que tenemos. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Que su aporte sea mayor. Muy bien. Tormentas, decisiones antipáticas, muy positivo que nos apoya el mundo. La verdad que yo no sé a quién le habla, de verdad, Diego, con todo respeto. Porque es como un mundo paralelo, ¿no? A ver, a mí me parece que... Por primera vez sí asume que hay una crisis, ¿no? Situación de emergencia. Sí, de emergencia. Situación de emergencia. Fais en emergencia y una crisis diseñada. Sí, bueno, la comparó con... Como última oportunidad, además. La comparó con la situación en la que él estuvo secuestrado. De modo que uno entiende que la está comparando con una situación muy complicada. Sí, pero ¿y los argentinos? ¿Por qué digo? Bueno, la verdad es que nosotros esperábamos otro tipo de anuncios por parte del presidente o luego del Poder Ejecutivo a través de su ministro de Economía. Fue un fin de semana muy difícil. Aquellos que estamos en la oposición esperábamos, sinceramente, también o alguna convocatoria o alguna consulta, alguna interconsulta. Lo concreto, empresario de la carne, recién vengo de un canal amigo, 13% de la carne mañana en el mostrador. O sea, mañana voy a comprar carne y ya estás 13% más. Esto es lo que dijo a la del aire al amigo, un empresario de la carne. Los alimentos van camino a continuar y a repetir otro mes en el orden de 4 puntos, de 3 puntos y medio, de 5 puntos. Hubo un anuncio en un sentido positivo para intentar rescatar algo porque de lo que vimos, en términos de lo que nos sirve en casa, para llegar a fin de mes no hubo una sola medida que suponga que vamos a tener protección en términos de nuestro sueldo. De parte, lo que se viene haciendo es básicamente nadie gasta más de lo que tiene porque no hay plata. Ahora, anunció Dujovne los precios cuidados. Bueno, digamos, alguna de las medidas, apuntando al sector social... Algunas de las medidas, perdón, que eran del kirchnerismo, ¿no? No, no, pero porque... Precios cuidados, sí. Extienden, ¿no? Precios cuidados... Tomaron del kirchnerismo la precios cuidados. Sí, pero lo habían puesto en la cosa. Es que está vigente hoy precios cuidados, lo que pasa es que por ahí en casa no... Van a ampliar, tiene otro nombre. No, sí, como fuera, lo cierto es que hoy podés ir al supermercado a ver si lo encontrás. Claro. La voluntad de control del gobierno respecto de la aplicación de ese acuerdo, que es un acuerdo voluntario, no ha sido muy férrea. Sí, no ha sido respetada. Los controles de precios nunca funcionaron. Acá me parece que sí están dadas las circunstancias como para poder buscar quizás un acuerdo por 60 días. La nafta aumentó entre 2 y 12% esta semana. Y sabemos que cuando aumenta la nafta, aumenta todo al instante. Pero a mí me parece que lo que es importante entender es, es un error decir que a partir de ahora vamos a empezar a hacer un esfuerzo. Porque si usted llegaba a 2,50 y hoy está pagando 3,000... Lo venimos haciendo y se paga en cuotas, y la solución es pagar en cuotas. Pero es por eso... ¿Qué medida hubieras esperado, digamos? Porque más allá de lo de las exportaciones, ¿te parece bien? A mí me parece que es razonable ecualizar... Porque, a ver, un impuesto a las exportaciones, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que aquel que sembró a 20, cosecha a 40, puede tener un mayor aporte transitorio, transitorio... Va a ser por el año 2019. Para que el precio del dólar no se vaya a los alimentos. El Estado es el que tiene que proteger, no la ganancia, sino cómo secualizan la ecuación para que en la góndola mañana un kilo de tomate no sea una fortuna. Eso, Tombo, podemos volver a lo que nos va a pasar en la góndola. Dijiste recién que la carne se va un 13% arriba. No, dice que dijo al aire un empresario al lado mío. Ayer vi un paquete de polenta de medio kilo, 93 pesos, remarcado en un supermercado. Un delincuente, el que lo sube a 93 mangos, pensando que... Es que el delincuente, no, a ver, el comerciante que nos está mirando sabe que la lista de precios mayoristas aumentó mucho más que lo que te aumentó a vos. Pero 93 pesos. Bueno, a ver, es que, de vuelta, el problema no es el comerciante. El problema es que la Argentina dijo que la inflación era un problema fácil de resolver. Y un jubilado que ganaba... La mínima es un poquito menos de 8.700 pesos. Pero ponele 10.000 pesos a fin de año, en diciembre, va a cobrar 12.800. Va a aumentar más o menos un 28%. Los precios van a aumentar 42%. No, nunca alcanzás. La inflación va a terminar. Por eso, 42 y te alcanza para menos. Y el mejor escenario de paritarias que firmó alguien es de 25. El mejor, ponele, que haya firmado una paritaria. Yo soy profe en la facultad. Nada. Bueno, hubo algún gremio que sí se acercó, pero no importa. Yo lo que te digo es, bueno, la crisis es una crisis política y una crisis económica. Derivada de una crisis política. Está bien, pero el fondo, ¿para vos es político o económico? Bueno, nosotros, vos sabés que yo estoy con Sergio, con el equipo de Roberto de La Baña, le acercamos al Poder Ejecutivo propuestas que tienen que ver con otra mirada. Que ponele que no esté bien. Pero tampoco nos dijeron, che, no está bien. Pero no les dieron bola. Bueno, nosotros dijimos, ¿y si bajamos el IVA de los alimentos? ¿Cómo sería? Bajar, lo que venimos proponiendo hace... Y le bajas el 21%. Le bajas al botellón de aceite, le bajas el IVA. Eso lo vienen proponiendo. Diez alimentos de la canasta básica. Digo, ¿y si subsidiamos la tasa para las pymes? ¿Y si permitimos que las pymes entren a competir en las góndolas de nuestros supermercados, aunque no tengan alcance nacional para buscar mejores precios? Repasábamos cómo comprar justamente en la góndola, cuando todavía había que ver la mejor compra. Hoy lo que es cierto es que, ¿cuál es la mejor inversión en la Argentina hoy? Ir a comprar una lata de atún. ¿Por qué? Porque vos vas a cobrar hoy... Porque no tenés capacidad de ahorro, primero para empezar. Claro, pero lo primero que tenés que hacer cuando cobras y tu sueldo se deteriora 4 o 5% en 30 días es adelantar tu compra. Y lo que no puede pasar es que algunos muchachos y muchachas se enojen porque decimos esto y que no es otra cosa que describir la realidad, porque aumentaron 4% los precios. Que no vence. ¿Pero qué hacemos? Te estoy viendo en casa y digo... Bueno, cobraste la jubilación y vos tenés... Decís, bueno, ¿cuánto voy a consumir de fideos? ¿Cuánto voy a consumir de...? De acá a fin de año porque no se vence. Bueno, acá a fin de año ya sería mucho, pero por lo menos lo que vas a comprar en el mes traelo a los primeros días del mes y no vayas haciendo la compra por día que hacías en el almacén. Sus papás hacían eso a copio de almacén. En la época del menemismo tenían un cuartito que está todavía en la casa. Una despensita. Donde acopiaban estas personas no perecederas. No son perecederos, duran 6 meses o más. Claro, digo que no son perecederos. Es que si Argentina cruza la barrera del 42% a fin de año, la inflación va a ser la más alta desde 1991 en nuestro país. Pero eso habría que hacerlo siempre igual. Digo, ya que hablaste del gobierno de Menem. Menem. Lo que pasa es que también hay una nebulosa tan grande que te pasa que ahora hay tanta especulación, Matías, que a mí me pasó, esto es concreto. El fin de semana fui a tomar un café, cuando me traen la carta y adelante mío viene la moza y me dice, ah no, pero ahí dice 129, ahora cambiamos el precio. Y no me dijo cuánto. 129 mangos es un café. Bueno, un café con unas medialunas, era un bombito. Ponerle 129 y me dice, no, no es eso, pero yo estaba viendo el precio. Y te cambió el precio sobre la masa. Sí, y después me cobró cuando vino el pique. Bueno, los shoppies remarcaron todos los precios de la ropa, ¿eh? Qué aviso. Bueno, una cadena importante se marcó, tuvo cerrada también bajo la, por si había... Electrodomésticos se triplicó la semana pasada. Saqueo y remarcaron todo. ¿Qué pasó? Se triplicó la semana pasada la venta de electrodomésticos, porque claro, si no te subió el precio... Pero ese es un problema del gobierno o del empresario. No, no, pero a ver, los empresarios no son... Acá no hay malos y buenos, acá hay intereses. El que compra a dólares lo compra porque mañana cree que va a estar más caro. El empresario busca tener la posibilidad de vender su mercadería y reponer. Es que no hay un cuco, el empresario no es un cuco, se cubre porque después no puede reponer. Pero tiene un margen de ganancia gigante. En Chile o en Brasil. Bueno, podemos discutir los margen de ganancia, pero el centro de la discusión me parece que transita por otro lado. ¿Y cómo puede ser que por primera vez en su historia la marca japonesa de la S de tecnología vendió todos los televisores que tiene en su stock? Bueno, de vuelta, si vos me estás discutiendo si la economía está bien o mal... No, 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 no. No hace falta, en la realidad es muy... No, 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 no. No, 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 no. Se vendieron acá. Pero también, sí, acá. Sí, bueno, fue aparecido por el mundial, la promo y la... No, pero viste, es loco. Bueno, pero... Eso también es cuando, viste, el gobierno dice, ay, boludo, estoy en Europa, el reino de gente. Hay datos, hay datos de la persona, el pragmático que decís... O sea, en la historia de la Argentina, sí, también es una realidad que si vos mandas a la gente a comprar atún, un tipo con 7 mil pesos, demasiadas latas de atún, ya cuando le llega el otro sueldo, tienen que volver a comprar. 180 mangos. Porque lo ideal es con poder comprar 15 latas de atún, es a no usarlas y vivir el día a día con la economía que va pasando hoy. Eso no puede suceder porque no te alcanza almacenar y vivir. Pero ¿sabes qué duele? Que nos digan que vivimos una fiesta que no teníamos que vivir. No es una fiesta tener los productos esenciales para comer. Porque el presidente, entre otras cosas, dijo, nos tenemos que desacostumbrar y nos comen lo mismo a la fiesta de la que vivíamos. Como diciendo que gastábamos de más. Es el concepto, ¿no? No habla del individuo, me parece, habla del Estado. ¿Sabes qué es lo mismo? Trasladaba a la gente, te hacen sentir un pecador porque vos tenías un mango para ir a comer. No, porque no habla de nosotros. Es el Estado es lo mismo. No, no es lo mismo. Habla de un desajuste de gestión que se paga con esta gestión. Es básicamente lo que dice. Es importante que entendamos cuando el Estado, estamos hablando del policía de la esquina, del juez que te juzga, del médico que te cure, del maestro que te educa. El Estado no es una entelequia. ¿Se entiende? Porque si no estamos creyendo siempre que el Estado son 50 políticos. Que por cierto, hacía falta tomarse dos días en esa mega rosca de la política para definir un gabinete con los mismos. Argentina es... Bueno, porque le dijeron que no. Y el tema de los ministerios también, ¿no? Los ministerios transformados en secretaría. Digo, hay cosas que no son muy... Y porque se reduce gente. Pero ponía atento que la reducción de gente impacta cero en el gasto. Lo que se reduce es la obra pública para el año que viene. Claro. Una buena. Hay aparentemente un bono en septiembre ahora y a fin de año para... Se aumenta la administración universal en septiembre. Eso es positivo. Va en la dirección de tratar de que la plata que no alcanza, que alcance. O sea, defender los sectores medios y medios bajos. Digo, falta aclarar esto en términos de jubilaciones. Bueno, ahí también lo que jode, viste que... Ah, perdón. No, no, no. No, digo, lo que más jode es que siento que nos piden a las personas que no podemos hacer... Más esfuerzo. Nada. Claro, ¿no? Porque a la gente que no puede hacer nada. Entonces, en una lucha donde en lugar de pedirle a un sindicato, en lugar de pedirse entre ustedes, se le pide a alguien que lo único que tiene que hacer es salir a trabajar y llegar a un DM. Está sin aire, sin respiración, ¿no? Prácticamente. ¿El peronismo va a ayudar? Lo contesta después la segunda parte. Vamos a poner un poco de suspenso. Así continuamos. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. He decidido compactar más mi equipo. Empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país. Vamos a reforzar el programa de precios cuidados. Con especial foco en alimentos de la canasta básica. Y vamos a seguir cuidando lo que pagan nuestros jubilados por sus medicamentos. Estamos cansados de vivir con miedo. Miedo a no llegar a fin de mes. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Quiero que sepan que estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro. Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes. Ahí estaba contando Macri la decisión, digamos, que intenta hacer más que nada un gesto político porque el impacto real de achicar los ministerios no es muy grande, sino que es un gesto político de Macri. Tenía 22 ministerios, ahora tiene 10, concentra, pero las caras son las mismas. Pero los hechos, perdón, minera. No, pasan a ser secretaría, los absorben, otros ministerios, salud pasa a desarrollo social. Es un recorte. Es un recorte. ¿Qué cambia para la economía? No entiendo. Cambia de título. Así es práctico. Y se supone que lo que busca es tener un gabinete en donde los procesos de decisión sean simplificados, donde vos tengas ahora sin dos vicejefes de gabinete una estructura de decisión del Estado más ágil y donde los ministros decían más rápido. Ahora, pensemos en lo siguiente. Se transformó la administración del Estado en un fin de semana. ¿Se entiende? Acá no importan los nombres. El fin de semana hubo una competencia de nombres. Es igual, importan los nombres porque la crisis también empieza porque hubo toda la semana pasada rumores para que Marcos Peña se alejara del gobierno. Quiero decir que Quintana y Lopetegui, que eran los vicejefes de gabinete, a quienes Macri definió como sus ojos y sus oídos en el nivel de confianza que tenía, esos no forman más parte a Andrés Ibarra, lo sacó uno va a ser... No tiene más ojos y no tiene más oídos. Claro, más o menos así queda Marcos Peña, que es resistido incluso adentro. Dentro del gobierno, el resto de los ministros fue todo un fin de semana de negociaciones que salieron mal. Se notó mucho que lo estaban operando a Peña desde dentro del gobierno, porque salieron simultáneo en todos los medios. De repente era el enemigo del país, era Marcos Peña. El fin de semana, fogoneado por el propio oficialismo. No, pero no le he hecho la culpa a los medios. No, no, fogoneado por el oficialismo que le pasan información a los medios. A mí me parece que hay dos errores. El primero, que el gobierno sigue haciendo política pública para el algoritmo. Acá no se están discutiendo nombres, acá estamos discutiendo cómo se hace más fácil llegar a fin de mes. Es la política pública. No diseñás un plan macroeconómico en un fin de semana como si fuera el reglamento copropiado en edificios. Bueno, lo que pasa es que me voy a pensar que diseñaron un plan. A mí me parece que lo que estamos viendo con el aumento del precio del dólar y la deshazón generalizada es la ausencia de un conjunto de medidas que vayan en la dirección. Primero, de proteger a aquellas personas que tienen ingresos más chiquititos, jubilados y pensionados, los sectores medios a los que la luz, insisto, de 250 a 3.000. El colectivo aumenta dentro de 12 días, aumenta un peso y después un mes más tarde un peso más. Lo que vos decís, Melconian, que lo tardaron de llamar para incorporarlo nuevamente, dijo, yo entro sí, para simplificar lo que pasó, por eso no cambiaron las caras, yo entro si puedo reportar directamente al presidente Mauricio Macri sin pasar por Marcos Peña. No, no, pidió el Banco Central también. Y no, y directamente le dijeron que no. Yo lo que te digo es que las medidas que se ven... Por eso no cambiaron las caras. Bueno, pero está bien, pero este es el gobierno que tenemos. Uno dice, bueno, con este gobierno... Que lo querían de canciller, dijo, bueno, yo lo acepto. A mí me parece que eso merece una nota, porque, por supuesto, ustedes vienen de la comunicación pública, cuando se publica en todos los portales no le está filtrando la oposición, lo está filtrando el gobierno. Bueno, pero por eso, eso pasó lo que pasó. Argentina volvió al mundo y eso fue bueno, pero tiene el G20 dentro de 45 días y no teníamos canciller, un fin de semana sin canciller estuvimos. Bueno, y se compraron no sé cuántos aviones a unas cifras federales que no funcionan, sabían eso, ¿no? Digo, en ese sentido, tal vez sería bueno que el Poder Ejecutivo, que el presidente busque lo que hizo en el 2016, porque no es que no lo hizo, dialogó con la oposición, cuando se votaron más de 70 leyes en la Argentina. ¿Y por qué él no se sienta a dialogar con la oposición? Bueno, yo creo que se enojó mucho cuando no se votó lo que él quería. Y esta idea de creer que la oposición tiene que trabajar de oficialismo y a aquellos que pensamos distinto, creíamos en otro esquema de impuestos a las ganancias, creíamos en que los servicios públicos tenían que volver para atrás y aumentar igual que los sueldos, no para atrás. ¿Qué día que se pelearon en el Congreso ese día? Me parece que ahí se fracturó algo. Atento, vos sabés que el bloque de Sergio acompañó cosas difíciles de acompañar, como el blanqueo, como el pago de los fondos buitres. ¿Para qué las acompaña? Sí, son difíciles de acompañar. Porque con independencia de los tags o de las frases que pueden alimentar las redes sociales, lo cierto es que la oposición está mostrando hasta acá bastante responsabilidad. Y de acá para adelante, votar el blanqueo. Sí, claro. Eran re amigos y en un momento se pelearon. No, no son, no, nunca son amigos. Acá no hay amigos, acá hay intereses que se han viniliado. Bueno, eran... Y yo espero que también se entienda esto en el gobierno. En un momento se logró todo, no sé, al principio del gobierno de Macri, me acuerdo, patente, Massa y Macri se llevaban re bien, de hecho viajaron juntos a Davos, había como una apertura... De hecho fue clave en el ballotage, en el ballotage fue clave el aporte de los votos del Frente Renovador para que además... Esa fue una decisión igual no indicada, porque aparte ya nadie es dueño de los votos. En un momento se me logró, ¿qué pasó que se me logró todo? Bueno, eso habría que preguntarle a quien conduce, porque el diálogo lo lidera siempre quien conduce el país, no quien está en la opción.